predicción del partido uruguay versus brasil copa américa 2024 cuartos de final fecha 6 de julio de 2024 estadio allegiante estadio las vegas eeuu hora 7 de la tarde historial uruguay y brasil se han enfrentado 110 veces en su historia con 40 victorias para cada equipo y 30 empates en la copa américa se han encontrado 16 veces con 7 victorias para brasil 5 para uruguay y 4 empates brasil ha ganado las últimas dos ediciones de la copa américa 2019 y 2021 análisis del partido uruguay la celeste llega a este partido como líder del grupo c tras un buen desempeño en el que mostró solidez defensiva y efectividad en ataque la garra charrua y la experiencia de jugadores como luis suárez y dinson cabani serán claves para sus aspiraciones brasil la canarina actual campeona del torneo no ha tenido un rendimiento tan convincente como en otras ediciones pero su potencial ofensivo y la calidad individual de jugadores como neymar vinicius júnior y casemiro la convierten en un rival temible predicción este encuentro se presenta como un duelo muy parejo entre dos equipos con mucha historia y tradición en el fútbol sudamericano la igualdad podría ser el resultado final lo que obligaría a definir el pase a semifinales en una tanda de penales sin embargo me atrevo a pronosticar una leve ventaja para brasil debido a su mayor poderío ofensivo la canarina tiene más variantes en ataque si logra desplegar su juego habitual podría inclinar la balanza a su favor es importante destacar que se trata sólo de una predicción y que el fútbol siempre tiene sorpresas ambos equipos tienen las armas necesarias para ganar este partido por lo que nos espera un encuentro emocionante e incierto factores que podrían influir en el resultado el estado físico de los jugadores ambos equipos han tenido que afrontar una exigente fase de grupos por lo que el estado físico de los jugadores podría ser un factor determinante en el rendimiento individual y colectivo la estrategia de los entrenadores diego alonso y tite los entrenadores de uruguay y brasil respectivamente son dos estrategas experimentados y capaces de plantear partidos tácticamente muy ricos sus decisiones podrían ser claves para el desenlace del encuentro las individualidades en un partido tan parejo las individualidades podrían marcar la diferencia jugadores como suárez cabani neymar o vinicius júnior tienen la capacidad de desequilibrar la balanza en cualquier momento